Y los primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje, por eso es muy importante que los niños de 0 a 5 años de edad reciban una educación temprana. Es ahí donde entra el programa Head Start, presentado por la agencia Nueces County Community Action Agency. Se trata de un programa federal dirigido a niños de familias de bajos ingresos, cuyo principal objetivo es preparar a estos chiquitines para la vida académica. El programa además proporciona educación a niños con discapacidades y mujeres embarazadas. Tenemos Early Head Start, que incluye un programa para mujeres embarazadas, donde les proporcionamos educación durante su embarazo y las ayudamos. También tenemos niños de 6 semanas a 3 años y tenemos el programa Head Start, que son para niños de 3 a 5 años. Es importante recalcar que el programa Head Start es totalmente gratuito y además de proporcionarle educación académica a sus hijos, las familias en el programa también reciben servicios de salud, de nutrición y de salud mental. Si las familias califican, no se preocupan por ningún gasto. Los niños reciben desayuno, comida y una merienda. El periodo de inscripción ya comenzó y si usted quiere ver si su hijo califica, solo visite las oficinas del Nueces County Community Action Agency. Solo tiene que llevar con usted un comprobante de edad del niño, ya sea certificado en el nacimiento o una cartilla de vacunación comprobante de ingresos del 2018 y una foto con identificación del padre o de la madre.